en la sección de la entrevista Álvaro González, quien es director de publicaciones de la Universidad Nacional Experimental Sur del Agro. Profesor, bienvenido a este espacio, agradecerle su presencia el día de hoy aquí. Bueno, antes de hablar digamos, esa responsabilidad que tiene como director de publicaciones ahorita actualmente algo, pues un tema bastante álgido y difícil ante la situación del país para poder hacer las publicaciones de la universidad, pero hablar un poco también de todo lo que ha sido el trabajo de la Universidad Nacional Experimental Sur del Agro. Una universidad que aunque no tiene presencia específica en el municipio de Alberto Adriani, sí muchos jóvenes de aquí hacen vida o le dan vida a esta importante casa de estudio, además con carreras muy puntuales, muy específicas, muy de acorde también a lo que es la posición geográfica, lo que es la realidad del municipio de Alberto Adriani y de toda la zona sur del Agro. Bienvenido a este espacio. Bueno, buenos días licenciada y buenos días a la teleudiencia del Vigía. Bueno, quería antes de iniciar mi participación, pues decirle en nombre del rector que me lo pidió él estaba invitado para para tu programa y que tenía que viajar a la ciudad de Caracas darte las gracias por esa invitación en primera instancia y decirle a la audiencia que en su momento el rector hará presencia nuestra acá y con mayor detenimiento e información hablará con mayor claridad y propiedad de algunos temas que no me competen a mí por cuanto no tengo esa responsabilidad. Sin embargo, pues estoy aquí acompañándote y vine a participar y a darle información a toda la teleudiencia que dignamente se está constantemente observando en tu programa. En primera instancia debo decirle a la audiencia del Vigía que nuestra universidad alrededor del 70, 80% de los estudiantes son nuestros son de acá del Vigía y es una presencia significativa. Con respecto a lo que tú decías dentro de la pregunta que va como que fraccionada por partes se supone que la universidad para esta época debería tener presencia real, física acá en el Vigía se han hecho intentos en su momento cuando estaba la gestión del ciudadano alcalde Robert Ramos la universidad estableció un convenio convenio que por cierto está latente está vigente el gobernador el ciudadano gobernador Alexis Ramírez también dio en como dato un espacio para la universidad el ciudadano Rodolfo Serpa también tuvo reuniones con nosotros en función de generar espacios para tener presencia acá y bueno por razones inexplicables no hemos podido hacer fehaciente esa realidad sin embargo pues nosotros hemos tenido algunas experiencias que quiero contarles para que para que se sepa y que se pueden retomar por ejemplo en la parte formativa nosotros apoyamos cuando estuvimos aquí presentes estuvimos al frente de un programa de formación integral para los motorizados se atendieron alrededor de 2.500 motorizados eso tenía una intencionalidad que también por razones ajenas a nuestra voluntad pues no se llevó a feliz término la idea era que la alcaldía y la universidad asumieran una responsabilidad de darle una formalidad al gremio de los motorizados pero que tuviera una legalidad en este sentido que la alcaldía asumiera a través de vía decreto o la cámara municipal a través de una ordenanza algunas normativas que a la par con el aspecto formativo fueran dándole esa armonía que se quiere acá en la municipalidad fíjate que y no es fácil yo he estado en otros municipios orientando esa intención y no sé por qué no se toma con la rigurosidad que debe ser el caso porque nosotros como institución lo que hacemos es colocar nuestra parte pero ya los otros organismos competentes pues deben asumir esa responsabilidad para que las cosas se puedan ir mejorando yo estoy seguro que si hay esa voluntad de seguro que si vamos a tener ese logro que todos queremos pero este proyecto de concienciación para los motorizados sigue vigente profesor bueno eso es lo que te decía nosotros la universidad pues estuvo presente aquí nuevamente nos retiramos un poco a Santa Bárbara y el proyecto quedó allí en el aire no se pudo seguir retomando con la formalidad que amerita ese caso sin embargo estamos a la disposición las autoridades están en disposición hay alcaldías que han asomado interés para que por ejemplo la de Samuel Darío Mardonado asomó el interés para que nosotros estuviésemos allá acá pues los gremios no sé las comunidades organizadas los consejos comunales las comunas la asociación de ganaderos la asociación de comerciantes pues son los llamados en primera instancia y los mismos estudiantes que hacen vida que son de acá del municipio y que constantemente tienen que trasladarse hacia allá debiesen pues en alguna manera pues unir ese esfuerzo para que esa intención se pueda hacer realidad y que sería interesante porque los índices de accidentes motorizados en esta zona del Vigila zona sur del lago pues son bastante alarmantes ¿no? yo creo que debería pues retomar deberíamos retomar la invitación a los gremios precisamente pues para que este proyecto sea posible sin embargo en el caso específico de Santa Bárbara que es donde está ubica la universidad ¿cómo ha sido o el proyecto no ha sido presentado para como tal Santa Bárbara? pero fíjate que en un principio el municipio piloto que nosotros tomamos que es algo como medio extraño ¿no? fue el Vigila ¿no? en realidad debiese ser Santa Bárbara ¿no? sin embargo la alcaldía en su momento o la alcaldesa María Malpica nos solicitó que se presentara formalmente el proyecto en algo así que ellos le llaman como consejo de seguridad ok pero no tuvimos esa continuidad que se dio acá en el Vigila en el Vigila hay una experiencia ya los motorizados estaban casi que habituándose ya a esa a esa continua formación que se daban todos los días los martes y que en sí pues lo que buscaba era hacer del ciudadano que preste el servicio del motorizado pues un ciudadano consciente un ciudadano responsable un ciudadano más amable un ciudadano más comunicativo más participativo y una persona que se compenetre más con la ciudad que quiera más a la ciudad bueno sin embargo como te dije nuestra intención está latente está allí pero queremos que de verdad se dé con la formalidad que amerita porque si la universidad está en un lado solamente formando y los organismos competentes no hacen la intención completa pues el esfuerzo se diluye entonces la invitación es esa ese ha sido uno de los aportes que en su momento nuestra universidad al estar acá presente formalmente a pesar de no tener presencia física como tal pues si los proyectos además como bien lo decía pues prácticamente el 70 80% de esa población estudiantil pues pertenece al municipio y bueno yo me imagino también cuando se realizan estos proyectos sociales proyectos comunitarios que deben cumplirse para lo que es la por obtener el título en la licencia sí la 120 horas de labor social como se le llama para obtener el título o parte de la responsabilidad para obtener el título que los acredite como licenciados de X o Y carrera pues este también muchos de esos proyectos han sido en base al municipio de Bortodriani porque es el lugar en el que habitan por supuesto yo voy a retomar nuevamente la historia de la presencia nuestra acá es larga porque siempre han habido intentos pero sin embargo cuando tú haces referencia a los estudiantes que tienen que cumplir las 120 horas de servicio comunitario acá se han hecho varios proyectos y te puedo comentar así algunos en particular y puedo recordar también que en su momento nosotros hicimos presencia por ejemplo en el parque La Guacamaya con los especialistas nuestros para orientar un poco ese hábitat que tienen los animalitos allí que creo que no sé si ha mejorado en este momento no puedo decir nada porque no sé de verdad pero en su momento cuando nosotros nos acercamos allá no era más acorde y también para tratar de embellecer un poco más esa plaza que le da vida acá al vigía que con nuestros especialistas que tienen la capacidad esa de ornamentar a través de las plantas la poda también como sabía hacer ese tipo de actividades se hizo en su momento pero se quedó en que se iba a conformar un equipo que se le iba a preparar al equipo de acá de la alcaldía y tampoco se le dio continuidad a eso los muchachos acá han hecho varios proyectos siempre siempre están porque la universidad y la disposición de ley lo que quiere es que los jóvenes antes de retirarse también se compenetren con las comunidades y generen impacto social allí en las comunidades además te cuento nosotros en su momento también realizamos un diplomado acá un diplomado si no me equivoco era en educación superior la idea era que los profesionales nuestros profesionales acá del Vigía y en ese momento se le dio prioridad a los de la alcaldía por tratarse del convenio con la alcaldía en el momento que la universidad generara espacio propiamente académico no ocurra como ocurrió en algunas experiencias que se tuvo de la universidad que se abrieron algunos núcleos y resulta que los docentes tenían que ir a Santa Bárbara tenían que ir a Mérida de San Cristóbal y la cosa sí es un poco complicada la idea es que los profesionales de la zona sean los que desarrollen la actividad académica entonces para eso se desarrolló ese diplomado acá también se desarrolló se cumplió la corte quedamos allí tenemos toda la disposición para que se den una serie de diplomados que tenemos tenemos posgrado tenemos incluso un doctorado pero ahí estamos o sea en la medida que la comunidad se organice en la medida que todos hagamos el esfuerzo vamos a tener presencia más real de la universidad en su momento también nosotros publicamos unos libros aprovechando nuestra presencia que contamos con un equipo pequeño pero significativo en la parte editorial se hizo un trabajo de cooperación entre la alcaldía y la universidad y se publicaron se alcanzó a publicar dos libros uno de Ramón Alí Medina otro de Carlos Jiménez entonces nosotros hacíamos el arte final del libro como tal le sacábamos todos los derechos de depósito legal y esas cuestiones formales se le entregaba a la alcaldía y la alcaldía lo imprimía ahora no sé dónde pero ellos se encargaban de hacer ese procedimiento de esa manera pues se logró impactar con la parte cultural también tuvimos presencia bastante acá con nuestros pintores escultores músicos y orientando un poco el hecho de la actividad ambiental que yo decía en ese momento que estaba el señor Padilla muy activo y había otros grupos y otras individualidades como el Chiva el popular Chiva que le dicen acá pero todo tiene que tener una planificación y una disposición del por qué se siembra la planta si esa planta es la más adecuada para ese espacio porque aquí se han sembrado planta y después han tenido que cortarla después de 20 años que ya están dando sombra porque resulta que su raíz daña la capa apáltica o las aceras y los brocales entonces ese tipo de situaciones que nosotros como universidad y que tenemos esa área en particular que es la fuerte tenemos la capacidad de orientar esos procesos entonces se hacen iniciativas y yo decía que por qué así como se incluyen lo que hace la alcaldía que tú me ayudas allí que hacen unas reuniones con los consejos comunales para el plan el plan de el consejo local de planificación y políticas públicas y políticas públicas entonces si se quiere trabajar de verdad el ambiente debe estar incluido allí porque es una actividad vital no es el quinto objetivo que tengo entendido yo entonces de esa manera ¿qué vamos a propiciar? una política dirigida organizada planificada presupuestada pero cuando tú comienzas a sembrar y no tienes palas no tienes las bolsas no tienes entonces siempre comienzan las cosas como que con un esfuerzo muy individual que como con una disposición política institucional entonces son orientaciones que nosotros como universidad podemos generar y a cualquier municipio que nos lo solicite ¿no? porque de eso se trata ¿no? y si hacemos como en en su momento una vez nos reunimos yo planteé una idea que la pongo a disposición también a la municipalidad aquí y a todas las universidades hermanas que hacen vida a la ULA a la Simón Rodríguez UNEFA Luz hasta Luz tiene presencia aquí varias universidades yo decía que porque no se decía el nombre no importa pero yo decía que porque no se decía una mancomunidad universitaria o como una sala situacional universitaria que estuviera pendiente allí de la problemática municipal que hiciera partícipe de esa planificación municipal y que como ella tiene los expertos los profesionales en cada área pues ¿qué más apoyo va a tener una alcaldía o un alcalde que con los expertos y los conocedores de respuestas a problemáticas pues se le fuera dando una medida de lo posible esas soluciones o subsanando esas fallas que ahí se presentaban la idea caló mucho pero tampoco se cuajó entonces son intenciones que están allí y que nosotros desde la UNESUR las ponemos a disposición a todas las instituciones a todos los organismos y de nuestra parte siempre dispuesto a dar algo por elegir pues hacemos vida acá Profe, yo debo cumplir compromisos comerciales sin embargo luego de la pausa hablar un poco de lo que tiene que ver las carreras que está ofertando actualmente la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago y también conocer un poco la realidad presupuestaria este año ha sido noticia en varias universidades autónomas esa crisis presupuestaria que incluso ha llevado a la mayoría a pensar luego de este receso docente o las vacaciones como las conocemos pues paralizar sus actividades no retomarlas hasta tanto el gobierno o el ejecutivo no les dé respuestas oportunas también a lo que es la parte económica todo lo que tiene que ver con la cancelación de los salarios y todos esos beneficios que deben tener los docentes y los demás trabajadores universitarios ustedes en casita no son parte nosotros ya regresamos gracias 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 gracias